Hay una palabra en estos tiempos con la que tenemos que ir con mucho cuidado y es cuando una persona te dice no, no, si yo soy muy espiritual soy muy espiritual me venía esto al escuchar la palabra de Dios hoy porque en el momento en el que estamos después de una gran o durante una gran ola de secularización empezando por aquella famosa frase Cristo sí, Iglesia no por lo primero, yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia después es, yo creo en Dios pero no en Jesucristo y el siguiente paso es yo creo que existe algo, que hay una espiritualidad que hay energías espirituales pero no tengo por qué llamarle Dios y hay gente que es consciente de que esta forma de vivir la espiritualidad está al margen de la fe de la Iglesia pero hay mucha otra gente que, o por falta de formación o por sencillez o por ingenuidad no es consciente de ello y parece que todo lo que suena espiritual es que es bueno es que viene de Dios muchas veces algunos incluso utilizan nombres de los santos de la Iglesia o de prácticas religiosas o incluso el nombre de Jesús para confundir por ejemplo me viene a la mente en un libro que se llama Un curso de milagros es hablar de Jesús mira lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados toda la gente trataba de curarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos otras prácticas y grupos esto es de Santa Rita esto es de San no sé quién esto es de San no sé cuántos o llegas a una clínica de un fisioterapeuta o de un giro masajista y tiene un corazón de Jesús en la puerta en el estante tiene un Buda está quemando una barrita de incienso y todo te parece pues que como está el sagrado corazón de Jesús será que es bueno mirad nos decía hoy San Pablo en la primera lectura cuidado que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo claro como podemos diferenciar aquello que son teorías y vanas seducciones de tradición humana fundadas en los elementos del mundo y aquella espiritualidad que está fundada en Cristo pues la clave está en el párrafo anterior ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor proceded unidos a él arraigados y edificados en él afianzados en la fe que se enseñaron rebosando de agradecimiento cuando una persona ama de verdad a otra no simplemente está enamorada sino que la ama de verdad busca conocerla cada vez más busca conocer como es conocer lo que le gusta conocer como puede ayudarla mejor como puede tener más paciencia con él con ella etc es verdad que el proceso del encuentro con Cristo y el discipulado empieza por conocerlo te encuentras con él él suscita en tu corazón el amor conocerlo amarlo y eso te lleva a seguirlo te impulsa a ir detrás de sus pasos pero es verdad también que cuanto más lo amas más quieres conocerlo y entonces se revierte otra vez en más amor y en un seguimiento más verdadero es muy importante que fortalezcamos nuestra fe en el conocimiento del evangelio en el conocimiento de las escrituras en el conocimiento de la tradición y de la enseñanza de la iglesia porque si no nos confundimos y al confundirnos nos dejamos envolver con teorías y con vanas seducciones de tradición humana con cosas de fuera de la iglesia y a veces con cosas de dentro de la iglesia y a veces devociones realidades prácticas de oración las transformamos en superstición sacramentales como el rosario como llevar una cruz un escapulario los transformamos en amuletos estampas medallitas que son para ayudarnos a la oración para hacernos conscientes de la protección de Cristo de la compañía de los santos los transformamos en objetos de la buena suerte y llevo el rosario en el bolsillo y un llamador de ángeles al cuello ahí es que es un llamador de ángeles donde aparece a ti o te ha enseñado la iglesia que al ángel se le llama con un objeto al ángel a tu ángel de la guarda se le reza con la oración eso es un amuleto no es que esta piedra me han dicho que me ayuda a estar más tranquila este péndulo que llevo al cuello perdona ¿cuál es el signo del cristiano? el signo del cristiano es la santa cruz ¿cuáles son los sacramentales de la iglesia? el agua bendita el aceite podría ser en algunos casos el incienso bendecido también por supuesto pero desde cuando la iglesia ha utilizado piedras energéticas no, no es que como no me encuentro bien he ido a un masajista que también te pone las manos y te alinea a los chakras cuando has visto tú en el evangelio la palabra chakra lo que has visto es que San Pablo dice que todo vuestro espíritu alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo mirad la fuerza que viene de Jesús esta fuerza que dice que salía de él una fuerza que los curaba a todos no es la fuerza de un mago no es la fuerza de las energías del universo es la fuerza de lo que ha dicho San Pablo en la primera lectura que en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente que Dios se ha hecho hombre en Cristo y todo Dios estaba en el cuerpo de Jesús la plenitud de la divinidad corporalmente por eso al contacto con Dios la humanidad queda sanada y liberada los enfermos quedan sanados los afligidos por espíritus inmundos quedan liberados no por una energía etérea no por una especie de lucha de una magia negra o unos espíritus oscuros contra una magia blanca y unas energías de luz esta energía de luz tiene un nombre y es la Trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo quien eso nos ha revelado por medio de Jesucristo que ha entregado su vida por nosotros en la cruz para liberarnos del pecado y de la muerte y abrirnos la puerta del cielo y ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para que descubramos que somos hijos amados de Dios en él habita corporalmente la plenitud de la debilidad de la divinidad y si por él habéis obtenido vuestra plenitud si tenemos a Cristo en nuestra vida no nos hace falta completarlo no nos hace falta completarlo con ninguna práctica espiritual y religiosa ajena al cristianismo la tradición espiritual de la iglesia es muy rica y sabéis por qué mucha gente cristiana a lo mejor alguien de los que estáis hoy aquí incluso a veces conventos de monjas y sacerdotes sabéis por qué necesitamos buscar otras prácticas religiosas y de meditación etcétera 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 muy sencillo porque hemos dejado la oración hemos dejado la relación que nos une a él y nos arraiga y edifica en él y entonces cuando la iglesia tal vez en algunas décadas del siglo pasado con mayor intensidad dejó la espiritualidad cristiana para dedicarse a la práctica de una moral y de unos valores sin una oración profunda y sin una experiencia profunda y un conocimiento profundo de la palabra de Dios abonó el terreno para la entrada en los países de tradición cristiana de todas estas tradiciones y formas de espiritualidad que son precristianas el yoga el reiki el mindfulness los viajes astrales las técnicas de meditación todo lo que viene de las religiones orientales o de las religiones precolombinas en América o de las tradiciones chamanistas en África o en otros lugares eso cuando llegó el cristianismo desapareció de la vida de los que se convertían los budas los amuletos los diosecillos las figuritas todo eso desapareció porque en Cristo el hombre era consciente de que sepultado en Cristo por el bautismo había resucitado con él y que había obtenido su plenitud que todo eso era un signo de la sed que tenía el hombre de Dios pero que una vez encontrado el hombre con Cristo todo eso no ha lugar ¿por qué vuelven todas estas cosas con tanta fuerza en nuestra sociedad que se llama técnica científica racional atea etc por el vacío de Dios que hay cuando uno no está unido a Jesucristo arraigado y edificado en él entonces vuelve como algo moderno como algo novedoso como algo interesante curioso fascinante y viene un maestro de no sé dónde y viene un profesor de maderoterapia y viene un del del don para escuchar en la meditación y mira este libro el secreto del universo si deseas mucho una cosa el universo te la trae y si pones este incienso en tu casa te libera y si pones este otro te libera de aquello otro no tiene nada que ver esto con la fe en Jesucristo todas estas cosas son signo de una inmadurez en la fe por eso que nos llama Cristo a madurar en la fe y cómo se hace eso madurando en la oración Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios ¿cuándo hemos hecho tú y yo esto? no es que necesito algo es que no sé es que me pasa esto es que mi familia este problema voy a consultar a un adivino a un tarotista a un a ver si me ayuda a ver si me arregla alguna vez ante los problemas dificultades indecisiones dudas de tu vida ¿te has pasado la noche en oración delante del Señor con la Sagrada Escritura con el Rosario en la adoración del Santísimo gritando a Dios desde tu corazón porque de Cristo es de donde sale esta fuerza que cura a todos pues mirad demos gracias al Señor porque hemos recibido la fe a través de los apóstoles dice que Jesús escogió a doce que nombró apóstoles Simón llamado Pedro Andrés Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago el de Alfeo Simón Judas el de Santiago y Judas Iscariote que fue el rey el Señor el Señor nos cimiente en la fe de los apóstoles en la fe que nos ha transmitido la Iglesia los obispos y el Santo Padre que son los sucesores de los apóstoles que podamos afianzarnos en la santa doctrina en la experiencia de que lo que nos salva no son cosas que nos hagan sentir mejor es la experiencia de que muertos con Cristo en el bautismo hemos resucitado con Él y tenemos vida eterna y que la nota de cargo toda la condena que pesaba sobre nosotros y sobre toda la humanidad en Cristo ha sido rota hemos quedado liberados pidamos a la Virgen María hoy en esta memoria del dulce nombre de María que ella que es la imagen de la discípula perfecta ella que es la mujer de fe la mujer valiente interceda por nosotros y que nosotros encomendándonos a su nombre a través de la oración del rosario podamos encontrar a Cristo decía José María García La Higuera el venerable José María García La Higuera arzobisco de Valencia cuando tú dices María ella dice Jesús que así sea ¡Gracias! 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 Gracias.